¡Buenos días amigos, amigas! ¿Cómo están? Espero que súper bien, espero que me escuchen porque aquí es temprano, son las 8 de la mañana pero después de vacaciones para mí esto es muy temprano y son las 8 de la mañana, me preparo para ir a correr pero antes le voy a dejar el desayuno hecho a mi mamá bueno, la verdad es que yo no hago la gran cosa si vieron el video con mi hermano, donde solo cocino mi hermano, él hizo hot cakes y a mí me salen hot cakes los de bolsita pero en esta ocasión le voy a hacer unos panes, un pan francés y café le voy a dejar eso listo, quiero empezar hoy como a pararme temprano aunque lo tuve que haber hecho toda la semana pasada pero no pude porque mañana lunes empiezo ya clases de inglés a las 7 de la mañana entonces si no empiezo a levantarme temprano para las clases me va a costar un trabajo entonces hoy quiero preparar varias cosas, digo a clases, clases todavía no entro pero quiero preparar algunas cosas para dejarlas listas y eventualmente regresar a clases y pues nada, les voy a enseñar un poquito como hago lo del pan francés y pues nada, les voy a enseñar un poquito más y pues nada, ya no les voy a enseñar un poquito más Me pasó algo muy chistoso porque iba por 5 kilómetros nada más Pero me había puesto un desafío de hacer 15 kilómetros en una semana Pero en la semana pues no lo hice Entonces dije, si quiero hacer ese desafío necesito correr 7 y medio Y dije, va, me lo has hecho Entonces ya estaba corriendo y dije, pues me he hecho 10 de una vez Y entonces empezó a sonar la canción esta, la de Rocky, la de Y me dio mucha risa y ya Este video tiene momentos muy random de mi semana previa a entrar a clases Porque yo no sé ustedes, pero en esta casa el arbolito de navidad no se quita el mero 6 Porque pues cosas que hacer Pero pues en algún momento había que quitarlo Entonces ya a finales de enero se estaba quitando el arbolito Con toda la actitud No hay un propósito detrás de este video Realmente no es acerca de la productividad Pero sí es una parte importante de transición que yo hago Entre las vacaciones y regresar a la escuela Oigan, qué bárbara, se me hizo de noche Son las 10 y media de la noche Según yo me iba a dormir temprano Yo creo una hora y media, máximo a las 12 Porque sigo con mi horario chueco Es que se me fue el día O sea, después de recoger lo de navidad Hice algo que nunca hago Que es jugar con mi hermanito en el Play Y jugamos Lego de Harry Potter Y yo entretenidísima Y me puse a... Pues igual limpiaron las cosas Y se me fue el día Bueno, también estuve un montón de rato en Instagram Por algo que... Una de esas cajitas de preguntas que decía ¿Por qué creen que no tengo pareja? Y me clavé con las respuestas Estuvo muy interesante Como todavía no empiezan mis clases Clases mañana No estoy como tan preocupada Más bien esta semana voy a empezar a organizarme Y eso es lo que voy a documentar un poco Ahorita lo que voy a hacer Es una lista de las cosas que quiero hacer en la semana Para organizarme Más o menos planear mi semana Pero yo creo que en el Bullet Journal lo pongo mañana Porque normalmente mi Bullet Journal lo hago los lunes Nunca lo hago el domingo Y voy a hacer una tarea para mañana Porque pues tengo una tarea para mañana Por la clase de intersemestral que estoy tomando Entonces voy a hacer la lista de los pendientes Y pues yo creo que a ustedes los veo mañana o pasado Cuando ya esté haciendo preparativos del semestre Netamente Bueno ahorita es miércoles Miércoles de plaza Prácticamente esta semana Es mi semana de regreso Yo creo que este video se va a llamar ¿Cómo me preparo para el regreso a clases? Porque en realidad no es de regreso a clases Pero Pues no hay ningún secreto No hago nada mágico No hay un ritual Estoy regresando De Un descanso Muy largo Porque No estoy acostumbrada Desde la prepa no tenía vacaciones tan largas En la prepa iba En una prepa de la UNAM Y en las prepas de la UNAM Si tú te apuras en el semestre En el semestre en el año Y sacas buenas calificaciones Y no te vas a exámenes finales Tienes como tres meses de vacaciones Entonces en la prepa siempre me pasaba que Cuando estaba de vacaciones sentía que ya era otra vida Que era libre Que podía hacer ejercicio O podía hacer No me acuerdo si llegué a trabajar en vacaciones Pero podía hacer como cosas para mí Y ya que me adaptaba y decía Que chida vida Regresaba a clases Y cómo me costaba trabajo Después de eso en la universidad He tenido periodos vacacionales De dos semanas máximo O tres Pero siempre con tarea O regresaba antes a la escuela Porque pues como He sido muy irregular Pues tomaba intersemestrales Como ahorita es el caso Si ven mis manos rasguñadas Es porque tengo una nueva gatita Y Crayola y ella Se están adaptando Y les está costando mucho trabajo Y a mí también Entonces pues Nada más Entonces ahorita Tenía literalmente años Que no tenía vacaciones Como largas O sea les digo Siempre eran como máximo Tres semanas Y a seguirle A seguirle Y entonces A final del año pasado Yo entré como En depresión Y así Y poco a poco Ahí voy ¿no? Como todos Creo que a mucha gente Nos ha pasado en la pandemia Y no exactamente Por razones de la pandemia Pero Digo Ahí tienen que ver muchas cosas Pero Una de las cosas Que más me ayudó Si no es que lo que más Fue tomarme un descanso Un descanso Que nunca me había tomado Que fue La mitad de diciembre Y prácticamente todo enero Entonces Bueno Entré a otro intersemestral Hace El 10 de enero Pero he estado súper relax O sea Lecturas Y clases Comentando Y he estado muy tranquilo No ha habido como Trabajos pesados Después de este Lapso de tiempo Soy una persona que Igual y a ustedes También les pasa Que después de algo Después de un fin de semana Increíble Después de unas Largas vacaciones Después de una rutina En la que ya te adaptaste Regresar a la vida normal A la realidad A la vida cotidiana Es Muy muy pesado Esta semana Previa a clases Traté desde hace dos semanas Pero la verdad es que No Desde inicio de año Traté de volver a hacer ejercicio Pero no al ritmo Que lo hacía O sea Si hacía 5 o 6 días A la semana ejercicio Empecé con 3 Este Los fines de semana no De repente ya Empecé a Otra vez A agarrar el hábito Y Lo más importante Es despertarme temprano Entonces Esta semana Empezaron clases A las 7 de la mañana De inglés Y Pues De estarme parando A mediodía Tengo que otra vez Pararme A las 6 y media No me gusta Despertarme a la hora De clase Porque llego toda tonta A la clase Es miércoles Llevo 3 días Y esta clase Solo es 3 días A la semana Entonces No hay fórmulas Mágicas Para adoptar hábitos Solamente Hacer las cosas Paulatino O sea Tampoco tienes que La disciplina No nace de un día Para otro Tienes que hacer las cosas Tú tienes que hacer Que pasen Porque Nadie lo va a hacer Por ti Y Ahí entra mucho La fuerza de voluntad Duermo Mis horas Pero necesito Empezar a recorrer Mi horario ¿Cómo hacerlo? De media hora En media hora Es mi tip Creo que empecé Levantándome como a las 8 Al día siguiente A las 7 y media Al día siguiente A las 7 Y hoy logré Despertar 6 y media Me levanté Al cuarto Para las 7 Pero Por fin logré Despertar 6 y media Esto ya duró Un chorro otra vez Estoy tratando De disfrutar Mis últimos días De vacaciones Bueno este Cómo me regreso Cómo regreso Cómo me organizo Y cómo me preparo Para este próximo semestre Me emociona mucho Porque Tiene mucho Que no me emocionaba Por regresar a clase Hice un corte En esta parte Del video Porque lo que les estaba contando No me encantó Cómo lo conté Entonces ahorita Se los voy a platicar Pero Pues Es un poco De lo que hice Esta semana Realmente tampoco Fue como La gran cosa Y la gran preparación Y antes de preparar Útiles Y agendas Y horarios Y calendarios Y archivos Preferí Organizar Mi cabeza Aterrizar En el hecho En el hecho De que Ya voy a regresar A clases Y como mencioné Ahorita Disfrutar Los últimos días Que me quedaron En el video De bullet journal De febrero Les dije Que estaba armando Un rompecabezas Y aquí realmente Ni vemos avances Si se fijan O sea Realmente Ni siquiera avancé Con el rompecabezas Pero Me ayuda mucho A relajarme Es una de mis Actividades favoritas Y creo que tenemos que Para estar enfocados O comenzar enfocados En algo Tenemos que Agarrarnos de algo Que nos guste mucho En este caso Tenemos producción A esta cara Que realmente Mi producción Es rimelilla Y cepillarme el cabello Hola Crayola Cuéntales Cuéntales Cuéntale al mundo Cómo me has Dejado las manos Todas arañadas Si alguien Tiene tips Sobre cómo Hacer que dos Gatitas Sean amigas Me sería De bastante utilidad Para terminar Con este vlog Que fue Mi semana De transición Como yo lo llamo Les quiero Compartir algo Para Dar por Continuada Y por Para terminar La historia Que les estaba contando En el video pasado Sobre Mi historia Con las dos carreras Qué va a pasar La incertidumbre Del futuro Ustedes saben Que Si no lo saben La UNAM No sabe Comunicar cosas Y A decir verdad Es un misterio Si vamos a volver O no Se supone Que en mi facultad Dijeron Que hasta Marzo Iban a Decir Bien Qué onda Y En el Politécnico Se supone Que sí Vamos a regresar A clases Un día A la semana Al menos así Estaba el horario Cuando Cuando Di de alta Mis materias Sin embargo Después de Unas cuentas Lágrimas Y Mucha Fuerza De voluntad Más que nada Y pues Mucho Amor Propio Creo No No sé Bueno En realidad Es una mezcla De muchas cosas Lo que Lo que me hizo Tomar esta decisión Que no le he dicho A nadie De mis compañeros Ni amigos Ni nada Por cierto Voy a Darme de baja De El Politécnico Baja temporal No se me espanten Baja temporal Este Porque Claro que Quiero seguir Con esa carrera Siempre quise Estudiar esa carrera Es La que yo Considero La carrera De mis sueños Sin embargo El video pasado Les conté un poco La historia De cómo fue Que yo Decidí entrar La manera En la que yo Decidí entrar Fue Como Un poco Impulsiva Y Muy poco Planeada Y al final Pues Tuve la Ventaja De que Todo fuera En línea Porque si lo veo Como una Ventaja Siempre me preguntaba Qué iba a pasar El día que Regresáramos A presenciales Porque Pues les decía Que una escuela Está en el norte Otra escuela Está en el sur Una escuela Está en la tarde Otra en la mañana Y Pues después De Meditarlo Mucho Decidí Salirme Porque Fueron muchas Cosas Yo sé que Cada quien Va a su propio Ritmo Y créanme Que es Algo que Aprendí A raíz De estar En las dos Carreras Pero El día De mi Cumpleaños Fue la foto De generación De relaciones Internacionales Y estando ahí Con todos Graduados Bueno Bueno Ya sé que No todos Han Terminado Como yo Pero Me cayó Mucho de peso La foto Y Y sentí que Aunque yo sabía Que lo que estaba haciendo Estaba segura De lo que estaba haciendo Estudiando dos carreras Algo me No sé Algo me movió Porque aparte Me di cuenta De lo cansada Que estaba Porque habían sido Tres semestres Intensos Con clases De siete de la mañana A diez de la noche Y Estaba realmente Agotada Entonces Después de tomar Un descanso En diciembre Y de Hablarlo con mi psicóloga Y Hacer un plan Verdaderamente A partir de ahora Decidí que Voy a dejar En pausa Turismo Porque La carrera No nada más Es acabar las materias No A falta El servicio social El idioma De posesión El idioma De comprensión La titulación Y yo apenas Voy por las materias Por los créditos Entonces Me di cuenta Que aunque La UNAM Te dé chance De acabar Cuando quiera Ya quiero terminar Porque ya Ya es Ya es momento Por fin Puse los pies En la tierra Y aunque No era la carrera De mis sueños Y aunque A lo mejor No me dedico a eso Toda la vida Ya quiero terminar Y me duele Un poquito Porque Obviamente Me voy a atrasar Respecto a la generación Que conocí En línea De mis amigos Del poli Pero Aún así me siento segura De esta decisión No se lo dije A ninguno De mis amigos Ni amigas Y pues Solo si ven este video Se van a enterar Porque no les he escrito Pero Creo que Crecer Te hace darte cuenta Que Hay cosas Que se deben hacer Aunque no quieras Y Que llevan un orden Y si no las haces En orden Está bien Puedes Lograr el objetivo Pero te puedes tardar más O puedes No sé Yo siempre quiero estar En muchas cosas a la vez Siempre Siempre Y Llegó el momento De la madurez No Soy completamente madura Pero si me di cuenta Que Que ya no puedo estar Creyendo Que Soy capaz de todo Y que necesitaba un descanso Porque mi cabeza Ya ni siquiera funcionaba Al 100 El último semestre Me la pasé mal Terminé En depresión Terminé Muy mal No me quería salir Pero Ya mi fuerza de voluntad No era la misma Que al inicio Y no quería seguir estudiando La carrera de mis sueños Con pesadez Con malestar Aparte ya Iba a entrar Al semestre De la especialidad Que yo quería Entonces Pues ni modo A veces hay que hacer sacrificios Así Así las cosas Que les digo Es parte de crecer De que mi historia Es un poco rebuscada Y que a lo mejor No muchos se identifican Pero a lo mejor Hay quienes sí Y yo no Yo no soy nadie Para dar ningún consejo Solo que ahora entiendo La importancia De hacer planes No para todo Hay cosas que no se planean Y así se viven mejor Pero En este caso Planear Y fijarte objetivos Y planear el camino Hacia ellos Pues Te ayuda a lograrlos Me siento feliz Emocionada Así es un poco De esta semana De transición Donde otra vez Estoy agarrando hábitos Hoy ya me logré levantar Cinco y media De la mañana Esto es un poco De lo que hago Mi vida Como me preparo Para recibir El nuevo semestre Y nada Espero que les haya gustado Este video Que lo hayan disfrutado No olviden Suscribirse Para Conocerme Denle like A este video Suscríbanse Comentenme Ustedes Como se preparan Ustedes Si tienen Algún Ritual Antes De empezar Clases O si solamente Llegan A clases Cuéntenme Que estudien No sé Ayúdenme A comentar Los videos Porque de verdad Me gustaría Saber Que piensa la gente Cuando ve mis videos Síganme en Instagram Como Arrobasofuentes Con tres Con tres F Y nada Nos vemos En el siguiente Video Muchas Muchas gracias Por ver este video Si llegaste hasta aquí Nos vemos Que estuvo Saúl Son Deuda 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 Teda